Ofrecen Emiliano Zapata y Uimanguillo, lo mejor del Edén, en la Feria Tabasco 2016. Villahermosa, Tabasco, a 2 de mayo de 2016. Este lunes, los municipios de Emiliano Zapata y Uimanguillo presentaron en la máxima fiesta de los tabasqueños lo mejor de su producción agropecuaria, artesanal, cultural y gastronómica. El gobernador Arturo Núñez Jiménez, acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Marta Lilia López de Núñez, y la Flor de Oro 2016, Julieta Campos Jiménez, visitó los stands de dichas demarcaciones. El jefe del Ejecutivo destacó que durante los primeros días de la máxima fiesta anual, los tabasqueños han acudido a refrendar su sentido de identidad. Y el orgullo de la pertenencia a sus distintos municipios, eso es lo que más me entusiasma. Además, desde luego, que hay cosas que exhibimos de manera muy importante, no solo a nosotros mismos, sino a nuestros visitantes, que proceden de otras partes del país, y lo que produce cada municipio, que también vamos viéndolo en el recorrido con los stands. Producción agropecuaria, pesquera, forestal, también ganadera, y mucha alegría a los tabasqueños. En el primer pabellón, ubicado en la nave 2 del Parque Tabasco, Dora María, fue recibido por la presidenta municipal Manuela del Pilar Ríos López, y la embajadora Silvia Ordórica Gutiérrez. En el espacio dedicado a Huimanguillo, el mandatario estatal fue recepcionado por el alcalde José Sabino Herrera Dardú, junto con la embajadora Larisa Martínez de Escobar Castellanos. Los municipios que este lunes fueron los anfitriones de la Feria Tabasco 2016, lo mejor del Edén. Presentaron los avances en su producción agropecuaria y ofrecieron a los asistentes una muestra gastronómica. Posteriormente, el gobernador Arturo Núñez se trasladó al foro cultural donde el municipio de Emiliano Zapata presentó estampas de Tabasco esencias del sureste y baja california al son del calabaseado, ofrecida por el Ballet Folclórico Municipal. Asimismo, entregó el reconocimiento de personaje distinguido Álvaro Rodríguez Aguirre. De Huimanguillo recibió tal distinción la señora Carmen Martínez de Escobar Aguilera. Seguidamente, el municipio ofreció estampas de Tabasco, Sinaloa y Michoacán, donde participó el Ballet Folclórico Infantil Raíces. En este quinto día de la feria, entre otros, acompañaron al jefe del Ejecutivo, el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo Rodríguez Rosario, y la Directora General del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela Marí Vásquez.